Tlánepantla Se ha reportado un enfrentamiento y varias detonaciones de arma de fuego, así que se reúnen los grupos de operaciones especiales y comienza el despliegue. Tlánepantla es uno de los 125 municipios del Estado de México. Se ubica al norte de la Ciudad de México. Su índice de lectivo ha disminuido considerablemente en los últimos años. Ya que se ha creado un grupo de operaciones especiales, los GOE. Ellos están capacitados para cualquier acción y reacción. Fueron seleccionados para dar lo mejor. Se puede ver los impactos que probablemente vinieron de aquel predio, de aquel domicilio. Aquí es un punto de comercio de sustancias ilícitas y hubo un enfrentamiento. Miren, ahorita vamos a salir en operatividad en conjunto con Guardia Nacional, Ejército, Policía de Investigación. Así que, antes de continuar, quiero informarles que este video es con fines informativos y educativos. En ningún momento vamos a actuar como un oficial de policía. Mucho menos vamos a entorpecer la labor de ellos. Vamos a grabar desde lejitos. Vamos a tomar nuestras medidas de precaución. Este chaleco es de nosotros, pero es meramente de protección. De hecho, esto es una investigación. Nosotros vamos a grabar desde lejitos y grabarles toda la acción que va a haber. Y he tratado de robarme. No creo que eso pase. Vas preso por cobarde. ¡Chocobalo! ¡Chocobalo! Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerles su participación y su disposición. Vamos a explotar y vamos a demostrar con resultados que podemos hacer las cosas bien y que le vamos a dar resultados al Estado de México. Espero que nos vaya muy bien. Vamos a cuidarnos todos, nos vamos todos y regresamos todos. Y vamos a darle, señores. ¡Venga! Hoy día se realizan distintas inspecciones en distintos puntos de la ciudad. Esto para descartar posesión de armas o sustancias ilícitas. También se revisa que el vehículo no cuente con reporte de robo. Muchas de las veces este tipo de inspecciones tienen grandes resultados, ya que los grandes golpes a la delincuencia son en operativo sorpresa. Un sujeto al percatarse de la presencia policiaca corre sin motivo alguno. Es por eso que llama la atención de los oficiales de policía, los cuales comienza la persecución. Es muy probable que algo oculte. ¿Por qué corres? Contesta. Ven, alza las manos. Voy a la chamba, papá. ¿Por qué corre? Alza las manos, mire. Sí, ¿por qué corres? Te hablo. ¿Por qué corres? Ya ven, la policiada, ¿no? ¿La qué? La policiada. ¿La policiada? No lo guardes. Al realizar la inspección, no logran encontrar algo que lo comprometa. Es muy común que los delincuentes, al notar la presencia policiaca, corran por miedo a ser atrapados. Ellos nunca estarán tranquilos con la presencia de los oficiales. En esta ocasión, no se le encontró nada que lo comprometiera. La persona podrá continuar con su camino. ¿Por qué corrió? No, pues me paniquí. ¿Por qué? ¿Cómo lees? No, es crema. ¿Cómo lees? Me paniquí, me paniquí. No, lo pide. No, lo pide. ¿Por qué? Sí. No, ¿qué lees? ¿No ves qué dicen? Pero voy a que cuidarse más de estos canales. ¡No! 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 Mediante un llamado de emergencia, se ha reportado un robo a transeúnte, y se ha identificado a dos presuntos sospechosos, por lo que los oficiales inician rápidamente una revisión exhaustiva. No, no, bueno. No, no, por favor. No, no. No, no. Ah, bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Los sospechosos contaban en su posición hierba, con características a la marihuana, por lo que serán presentados al juez calificador. No cabe duda que el mejor amigo del hombre es el perro. Y también para los oficiales de policía, ahorita trajeron a un binomio, a un K9, para detectar que no hay armas de fuego, drogas, y no vaya a herir a algún usuario del transporte público. Ahorita los oficiales están realizando esa intervención en el tren suburbano, aquí en Pauztlán Escalo. Ahorita nos encontramos aquí con Sansón, que nos va a ayudar a hacer búsqueda y detección. Sansón está entrenado para poder ubicar papel, moneda, armas, drogas, específicamente lo que es marihuana y cocaína. Ahorita vamos a trabajar un ratito con él, para seguridad de todas las personas que están aquí utilizando ahorita el paradero, ya que es un horario de mucho flujo de personas que vienen del Distrito Federal y hacen su descenso aquí en el suburbano para trasladarse a las diferentes colonias del municipio. Y vamos a darle un ratito, vamos a ver qué encontramos. Los caninos están altamente entrenados, pueden ser de mucha ayuda para localizar algún tipo de estupefacientes o algo que comprometa la tranquilidad de los ciudadanos. Este operativo se realiza en los paraderos del tren suburbano para poder identificar alguna anomalía. Esperamos no causarles ninguna molestia por su seguridad. Estamos revisando aquí en el paradero si tienen alguna necesidad, algo que decirnos, estamos para apoyarles. Si no les importa, vamos a subir a Sansón. Este perrito detecta drogas, armas para su seguridad. Espero no les incomode, es rápido, nada más sube, checa y lo bajamos. No te voy a ir. No te voy a ir. Los elementos a bordo de las patrullas informan sobre un avistamento de varias personas consumiendo estupefacientes. Por lo que los oficiales pie-tierra inician su trabajo. Los oficiales se han percatado de una persona que huye por lo que inicia la persecución. Los callejones son estrechos y obscuros, así que tienen que ser extremadamente cuidadosos con cada paso que dan. Desafortunadamente, los sujetos han huido, dejando atrás solo restos de los hechos delictivos. Las unidades habitacionales suelen ser un escondite para los delincuentes. Entre un grupo de personas se esconde un sujeto, que al parecer, por una llamada anónima, describen el intercambio de estupefacientes. Los oficiales se acercan, esto para descartar que pueda ser un peligro para la sociedad. Puede que escondan algún tipo de estupefacientes o algún arma de fuego. Los oficiales no han encontrado en su posición ninguna sustancia o arma que los incrimine. Esta vez, ha sido una falsa alarma. Se ha reportado un enfrentamiento y varias detonaciones de arma de fuego, así que se reúnen los grupos de operaciones especiales y comienza el despliegue. Bien, a esto se le llama un cartabranzo. Bien, en el supuesto, los oficiales están tratando de entrar al intercambio, ya que se reporta que hay individuos armados. ¡Vámonos! ¡Limpio! ¡Vámonos! ¡Bájate! ¡Vámonos, talibos! Al parecer, aquí es un punto de sustancias ilícitas y hubo un enfrentamiento. No se sabe con certeza qué personas fueron. Ahorita los oficiales ya intervinieron en el lugar. Felicitaciones a los cuerpos de seguridad que llegaron a tiempo. Miren, se puede ver los impactos que probablemente vinieron de aquel predio, de aquel domicilio. No hubo gente que respondiera por las detonaciones, que se encuentran ahí en el muro. La guerra contra las drogas es un problema que se viene desde hace muchos años. Pero con trabajo de inteligencia y los grupos de operaciones especiales han podido disminuir poco a poco este problema. Esto no se puede solucionar de la noche a la mañana. Pero se sigue trabajando día a día para poder lograrlo.